¡Hola! ¡Muy buenos días! Fue una pelea impresionante. Lo felicito honestamente. Será todo un honor pelear con una persona tan respetable como usted. Es un placer conocerlo. Damas y caballeros del Universo 7. Es una pena que debamos pelear entre nosotros bajo estas circunstancias. Sin embargo, se trata de un simple torneo. Después de esto, apuesto que podremos llegar a ser buenos amigos y nos sentiremos afortunados de habernos conocido. Por lo que les suplico que observen nuestra pelea en total armonía. Les agradezco mucho su atención.